La Secretaría de Salud Municipal de Popayán continúa la ejecución de la estrategia PRAS para hacer seguimiento y detectar y frenar también el contagio de COVID-19 en la capital del Cauca. En esta oportunidad se tomaron más de 100 pruebas COVID-19 en la plazoleta del Palacio Nacional en la calle Tercera con Cuarta. Estas actividades se realizarán también en el próximo jueves en el sector de La Esmeralda a fin de detectar el COVID-19 en los ciudadanos y frenar la cadena de contagio. Como siempre, en la vía noticias en todas partes, hoy en la capital del Cauca se realizó otra de las jornadas que viene implementando la Secretaría Municipal de Salud en el marco de la estrategia PRAS para combatir el COVID-19. Nos encontramos con Beatriz Gelbes, referente de COVID-19 de la Secretaría de Salud Municipal, que nos cuenta el balance de esta jornada. Bueno, muy buenos días a todas las personas que están viendo este en vivo el día de hoy. Mi nombre es Beatriz Helena Gelbes-Tulán, de referente del evento COVID y pues estamos continuando. Nuestro propósito es poder detectar el COVID a tiempo, poder encontrar a todas esas personas que tal vez han tenido la dificultad de asistir a su IPS o en activación de ruta en sus domicilios no se ha dado la facilidad y lo que hacemos es una articulación institucional con todas las EPS activas en el municipio de Popayán y llevar a la comunidad esta toma de muestras bajo la estrategia PRAS. Aproximadamente ya hemos realizado más de 58 pruebas, estamos aquí otro ratico hasta el mediodía y lo estamos haciendo cada jueves o cada viernes dependiendo de la disponibilidad de los espacios en las diferentes comunas de la ciudad de Popayán. Próximamente se realizará el próximo jueves en el barrio La Esmeralda, en el Salón Comunal. La tenemos programada de 8 a 11 de la mañana. Realmente lo único que necesitan las personas es disponibilidad y tener afiliación a una de las EPS que tenemos vinculadas. El día de hoy nos acompaña Sanitas, nos acompaña Emsanar, nos acompaña Nueva VPS, SOS, Asmed Salud y CoSalud. Bueno, la importancia es que nosotros podamos hacer rastreo de esas personas que son positivas y que pueden estar contagiando el virus a sus familias y a sus amigos. Por eso recalcamos la importancia de la prevención, el distanciamiento social, el lavado de manos, el buen uso de la mascarilla. Entonces de esa manera lo que hacemos es búsqueda activa comunitaria de estos casos y prevenimos que la enfermedad siga aumentando. ¡Gracias!